Vamos a empezar a echar ruleta Uhh! Uhhh! Uhh! Oh! Turquesa Turqueso Me vas a comer que esto que vamos a jugar los mismos Lets do mimic ok? Mimic Mira U прям Tiene un cuchillo NO 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 ME MATES No no nooo Para Para Stop it! Tol map! Stop it! Stop it! No! No! NOOO! Wow, fiesta de salchichas Oh, que mona, espérate Quiero ser como tú Somos tan iguales, deberíamos de casarnos ¿A que sí? Que estoy cogiendo el pis, ¿dónde? No estoy cogiendo ningún pis, estoy cogiendo un gato Como llames a mi gato pis Como llames a mi gato pis Te reviento la cara Te reviento la cara Te reviento la cara Te reviento la cara No, 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 no Me ha agarrado, me ha agarrado la oreja Me ha agarrado Me ha agarrado Me ha agarrado Me ha agarrado todo Me ha jodido entero O sea, puta Eres una delicia persona, me siguen las tetas o no Show me your teeth I want to see some teeth And you want to see some penis Tú quieres ver pene, yo quiero ver tetas ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? No entiendo, o sea, no entiendo cuál es el puto problema Show me your teeth Show me your teeth La, 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 la Show me your teeth Show me your teeth Show me your teeth La, 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 la Como me las enseña, me voy a correr Me estoy poniendo palote Me estoy poniendo palote No, plus I think you need mental help Mental help Ayuda metal Yeah Metal help Metal help Yeah No, Dios mío, eso es asqueroso ya, tío Eso es asqueroso ya, tío En Canadá hacéis esas cosas en serio Madre mía Sexy lady Bitches Bitches Déjame ordeñarte Muuuuu 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 Es el niño de John Es el niño de John No No, aléjate Aléjate Me da miedo verte Seguro que ahora sale tu madre por ahí ¿Estás bizco, hijo? ¿Qué te pasa? Está dando mal rollo No se mueve Hijo de puta Y tiene un ojo mirando ahí Y el otro a, 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 a mí O sea, me está mirando directamente Y el otro está mirando algo ahí Seguro que hay algo ahí Hijo de puta Hijo de puta El chino no se mueve El chino no se mueve nomás Que boquita más pequeña Oh, una chinita Hola, chinita ¿Qué tal, chinita? ¿Por qué te quedas quieta, chinita? ¿Por qué todos los chinos se quedan quietos hoy? En serio, se quedan ahí Con la mirada perdida Están trabando algo Están planeando algo contra el mundo ¿Queréis salir en un vídeo? Sí Vale, pero ¿Qué hora es ahí en Chile ahora? ¿Qué hora es? Ah, las 2.25 Vale Vale, podéis hacer una cosa Si queréis salir en un vídeo Tenéis que gritar lo más fuerte posible Y despertar a vuestros padres ¿Vale? Venga Tres Dos Uno Vamos Si queréis salir en un vídeo Si queréis salir en un vídeo Tenéis que gritarlo más fuerte O sea, que dure el grito dos segundos Uno Dos ¿Vale? 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 Han entrado los padres Han entrado los padres Bajen la vocecita Bajenla Bajen la vocecita No griten más No griten más Eso que co... ¿Existe un país que se llama Suriname? O sea, ¿tenéis internet ahí y todo? ¿Qué cojones? Parece sacado de una película de acción Madre mía Jungla de cristal 8 ¿De dónde eres? De Bosnia Joder Más miedo aún ¿Eres de la mafia? ¿Pareces buena gente? ¿Pareces cabreado, tío? ¿Pero es que? ¿Por qué estás cabreado, tío? ¿El mundo no te ha hecho nada, tío? A lo mejor sí, tío Pero Que sepas que te siento, tío Te siento aquí en el corazón, tío No me abandones, tío Yo te quiero, tío Ni siquiera Estás viendo una película O sea, ¿qué cojones es eso de la televisión? No sé si lo que tienes en la cabeza ¿Está pintado? ¿O es pelo? Porque parece que te has echado tinta o algo Algún día estos me matarán Que sepas que si me van a matar Me gusta que me lleven a cenar primero Y que me regales unas rosas por lo menos Ah, sí Eso sí que te gusta, ¿eh? ¡Oh, hola, hola! Ahora sí que te das cuenta ¿Cómo que corta? Eso es que me va a rajar Vale, ya ha perdido O sea, ya creo que este hombre me va a matar Ya creo que es lo más gay que he visto hoy Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Sub, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, ni, no, ni No, ni, no, ni Si quieres, warriors